¡Suscríbete al canal! Por lo menos podéis recuperar lo que es el sistema intacto por así decirlo Así que bueno, para ello lo que vamos a hacer es Vamos a apagar el terminal, le damos aquí al botón de power Y le damos a apagar, esperamos que se apague Y mediante una combinación que os voy a enseñar ahora mismo Lo voy a poner así para que lo veáis todos Es manteniendo el botón de volumen alto y el power Durante unos segundos, los dos a la vez Lo voy a mantener y el teléfono vibra y lo suelto ¿Vale? Como sigo diciendo, esta pantalla sale porque tienes el botloader abierto Así que ningún tipo de problema Vamos a esperar que salga la pantalla que debería de salir Que es la que hay gente que se asusta por ver el iconito Pero que ningún tipo de problema Vamos a esperar un poco Bien, y aquí sale el androide pues básicamente muerto, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es Mantenemos el botón de power durante unos segundos Por ejemplo, dos segundos lo mantenemos Y le damos un toque a volumen superior, a volumen alto, ¿vale? O sea, mantenemos dos segundos y le damos un toque Mantenemos dos segundos y un toque, ¿vale? Y nos sale esta pantalla Esta pantalla es el recovery oficial Que, bueno, la verdad la habrán hecho para la gente que esté ciega Porque lo han hecho tan pequeño, tan pequeño Pues que prácticamente podrían hacerlo perfectamente en líneas No sé si voy a poder No sé porque no lo he hecho nunca Pero voy a intentar enfocar un poquito así Para que lo veáis Porque os vais a volver locos como yo No sé si puedo ajustar ahora Si puedo, pero... Vale, mira, aquí Más o menos Lo voy a intentar acercar más Qué locura, de verdad, en serio Tengo el zoom a tope de la cámara O sea... Vale Os voy a explicar para qué sirve cada paso Pues el primero, evidentemente El de Reboot System Now Pues para reiniciar el teléfono Simplemente, pues, para salir de aquí, ¿no? Le damos y se reinicia el terminal sin más Bien, Reboot Botloader Pues simplemente reiniciamos el dispositivo Sin arrancar el sistema operativo De esta forma, pues, podemos conectarlo a un ordenador Y flashear las particiones del teléfono Esto de momento no lo vamos a tocar Bien Tenemos Apply Update From ADB Esto por si queremos instalar una actualización Desde el ordenador con el ADB Que tampoco lo vamos a hacer Esto se llama así de load Pero de momento, pues, no vamos a toquetearlo Apply Update From SD Card ¿Vale? Pues para instalar una actualización O un archivo Guardar la memoria interna del teléfono Y hacerlo desde... O hacerlo desde una tarjeta microSD Antiguamente No sé aquí, porque aquí no he probado Por ejemplo, cuando salía una actualización Y querías ponerla encima, por así decirlo Forzarla La metías en la tarjeta SD Le dabas a esa opción Y directamente, pues, podías aplicarlo Un ejemplo Por ejemplo, estamos en Android 8.0 Sale Android 8.1 Suben a la página oficial Pues lo que es la OTA La descarga en versión ZIP Pues la metemos en la tarjeta SD Nos vamos a esa opción Apply Update From SD Card Y podemos aplicarla Bien De momento no me ha hecho falta hacerlo Pero bueno, está en un futuro ahí Por si queremos hacerlo Y este es el paso más importante Y el que borra absolutamente todos los datos Fotos, documentos, aplicaciones, etc. Como si lo hubieras sacado de la caja Esto viene muy bien por si, por ejemplo Se lo quieres vender a alguien O si, por ejemplo, has tenido Un briqueo en el teléfono Y no se te enciende ¿Vale? Esta es la opción que pone Wipe Data Factory Reset ¿Vale? Es... A ver si puedo bajar un poco Para que veáis Porque esto es un caos Bajamos con volumen ¿Vale? Y subimos con volumen alto Y bajamos con el bajo Evidentemente ¿Vale? Es este que estáis viendo aquí Esta ¿Vale? Y si quisiéramos hacer un reseteo Pues le damos un toque Al botón de Power Y directamente lo haríamos ¿Vale? Que no le vamos a dar Os estoy poniendo un ejemplo ¿Vale? Después, por ejemplo Hay otras opciones Que se llaman Mount System Esta permite montar La partición del sistema Para acceder a ella Pues desde un ordenador Con el ADB Que esto tampoco Lo vamos a utilizar View Recovery Log Es para acceder al registro De los eventos del Recovery Para tener información Pues de que ha sucedido O si ha ocurrido Algún tipo de problema Que tampoco Lo vamos a utilizar Y la que pone Run Graphic Text Es un test gráfico Que tampoco me ha dado Por correrlo La verdad Ni creo que lo vayamos a utilizar nunca Y Power Off Es para apagar el dispositivo Si quieres salir de aquí De este menú Pues directamente Te vas a arriba Donde pone Review System Now Y le das un toque Lo voy a poner ya Un poquito hacia atrás Para que veáis un poquito Vale, más o menos por aquí Mirad Si yo por ejemplo Bajo Con el volumen bajo Y subo Con el volumen alto Evidentemente Si yo por ejemplo Quiero hacer un wipe Pues le doy aquí un toque Al ir a apagar Un toque simplemente Y directamente pues lo haría Yo no voy a hacerlo Evidentemente No me No lo voy a hacer ahora Pero por ejemplo Voy a reiniciar el sistema Pues le doy un toque Y directamente ya Estaremos reiniciando el terminal Vibra Y directamente Estaríamos de nuevo En la pantalla de antes Así que bueno Yo creo que no tiene misterio tampoco Yo creo que Que puede venir muy bien Para salir de un briqueo Y bueno Trae algunas que otras funciones Que también os las dejaré Ahora Al final de este vídeo Por si queréis echarle un ojillo Y bueno Pero ya os digo Que lo más importante aquí Pues puede ser Simplemente La de La de hacer el Wipe data Factor o trase Para borrar todos los datos De usuarios En el caso De que Tuviéramos que utilizarlo Que ojalá Que no tuviéramos que utilizarlo nunca Esto yo creo que es complementario A cuando por ejemplo Nos vamos a esta opción Que lo voy a poner también ¿Vale? Para un ejemplo Eso es Por ejemplo Un ejemplo ¿Vale? Suponed que por ejemplo El teléfono no se enciende Pues hacéis la combinación Os metéis ahí Y Le dais Bueno ya ponéis esto por abajo Porque esto ya no tiene sentido Que esté aquí Vale Lo que decía Si por ejemplo El teléfono no se enciende Hacéis la combinación Borráis los datos Y ya directamente Tendréis el teléfono de fábrica O Tenéis otra forma Que os voy a Os la voy a enseñar ahora mismo Voy a poner esto aquí ¿Vale? Y directamente pues le damos a restablecer El dato de fábrica Es lo mismo ¿Vale? Directamente pues lo que hace Es un wipe Lo que hace es formatear Absolutamente el teléfono Y dejarlo de fábrica Son dos métodos Este que ya viene Evidentemente Incluido Y el otro también Pero el otro no lo conoce nadie Porque evidentemente Tú te compras un teléfono Para utilizarlo No para estar toqueteando Con botones y teclas Pero es una opción Que te puede venir muy bien Para salvarte pues De un teléfono que no enciende Y bueno pues Yo lo dejo aquí Porque sé que hay gente Que le va a venir muy bien Y bueno Hay gente en el grupo Del Xiaomi Mi A1 Que quería que lo subiera Y aquí está Así que nada chicos Espero que os haya servido el vídeo Un saludo Seguiré contestando Todos los comentarios Perdonadme al que no le conteste Porque tengo muchísima cantidad De comentarios De vídeos Que no os imagináis Vídeos que subí Cuando empecé el canal Del Moto G Y tengo muchísimos vídeos Por contestar Pero voy a lo mío Voy a mi paso Pero voy contestando A todo el mundo Así que bueno chicos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego